Buenos días, yo soy Anelis Valladares Jaime, madre de Fray Claro Valladares. Mi hijo está preso por la marcha del 18-19 de agosto del 2022. Me lo acusan de atentado. No tengo petición fiscal, ya llevo seis meses preso, no quiero petición fiscal. No tengo un documento oficial que diga que mi hijo está preso. En este tiempo estuvo 46 días en la seguridad del Estado, estuvo dos meses en un depósito, pero después me lo pusieron dos meses en la prisión de máxima seguridad de Cuba, aquí de la provincia de Camagüey. Y ahora hace 15 días lo llevan para kilo 9 y el día exactamente 24 a las 7 de la noche mi hijo me llama, que debía hacerlo a las 8 de la mañana y no me llamó. Me llama a las 7 de la noche y me dice, mamita, necesito un favor tuyo. Digo, le dime mi amor, ayúdame porque el jefe de la prisión, el segundo de la prisión y otro más, me dieron una paliza que me debarataron todo. Me dieron duro, me posaron, me dieron en el piso. Hago una denuncia oficial porque yo tengo una restricción domiciliar también por esa marcha que fuimos a protestar, por los apagones, por el agua y etcétera, condiciones que estábamos pasando. Ahora nos acusan a mi hijo de atentado, yo tengo una reclusión domiciliar. Y nos acusan también de tener vínculo con oposición, que era un contrarrevolucionario. Bueno, la denuncia la hago porque si a mi hijo o a mí me pasa algo, estoy preocupada. Más por la vida de mi hijo que por la mía porque es mi hijo quien está en una prisión. Y ya me le dieron hasta golpe. Muchas gracias.